¿Por qué te sientes orgullosamente panista? Es importante que nos cuentes cuál es el motivo de orgullo para ti de ser panista. ¡Participa! Aquí somos cambio. Por eso soy orgullosamente panista. Porque somos buen gobierno. Porque somos el color de Nuevo León. Por eso aquí somos orgullosamente panista. Hola, soy Celita Lamilla, orgullosamente panista desde 1996. Como diputada, como funcionaria pública y en mi vida profesional y humana, los ideales y principios del Partido Acción Nacional han sido guía de mi actuar en la construcción de esa patria ordenada y generosa que todos queremos. Unidad Es la puerta Es un pastor El cambio El Partido Acción Nacional es honestidad Solidaridad El Partido Acción Nacional es trabajo El Partido Acción Nacional es respeto Convicción El Partido Acción Nacional es participación ciudadana El Partido Acción Nacional es confianza El Partido Acción Nacional es respeto Porque aquí los jóvenes tienen su espacio Porque aquí convive la juventud con la experiencia La energía con la sabiduría Yo soy panista y soy hecho en Acción Juvenil Yo soy orgullosamente panista Porque buscamos el bien común de las personas La igualdad de género Crear la democracia en todos los mexicanos Y crear un mejor México Por eso hay que dar a la patria esperanza presente Soy orgullosamente panista Porque las mujeres tenemos voz y voz Soy una joven hecha en Acción Nacional Soy orgullosamente panista Somos el color de Nuevo León Soy orgullosamente panista Por ser un partido que inspira el cambio Soy orgullosamente panista Porque ese minero de libre Yo soy orgullosamente panista Yo soy orgullosamente panista Todos aquellos panistas que han hecho de México Un mejor lugar para vivir El orgullo de ser panista para mí es Desarrollable dentro de un partido político Y de alguna manera de satisfacción personal De la dirección nacional ¿Tale? El orgullo de ser panista para mí es Un nuevo cambio para la comunidad El orgullo para mí de ser panista es Ser constantes en lo que hacemos diariamente Para mí el orgullo de ser panista es el poder ayudar a mi comunidad Ser panista es la forma más sólida de ir de mi rato a placer de éxito El orgullo de ser panista para mí es una oportunidad para ti Hola yo soy René García de Acción Juvenil García Y soy orgullosamente panista porque Acción Nacional es una gran escuela de líderes juveniles Hola chavos Nosotros somos Acción Juvenil García Y Acción Juvenil Santa Catalina Y todos somos Orgullosamente panistas por el cuidado del medio ambiente Yo me siento orgulloso de ser panista porque el pan si genera bien común Yo me siento orgulloso de ser panista porque somos un partido democrático Yo me siento orgullosa de ser panista porque somos la mejor organización de jóvenes Yo me siento orgulloso de ser panista porque somos un partido cercano a los ciudadanos Yo me siento orgulloso de ser panista porque estoy enamorado de Acción Juvenil Yo me siento orgullosa de ser panista porque es un partido que apoya a las mujeres Yo me siento orgulloso de ser panista porque aquí sí puedo expresar mis ideas Y yo me siento orgulloso de ser panista porque somos el mejor partido de México Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Rivera, soy de San Nicolás y soy orgullosamente panista por ser un partido incluyente con la gente Y preocupado por realmente ayudar a cada uno de los mexicanos Hola, soy Edgar Garaví, soy de San Nicolás de los Garza, Nuevo León Soy orgullosamente panista porque me siento identificado con los principios morales y éticos del partido Hola, mi nombre es Cristian Barrón y soy orgullosamente panista por sus principios, la honestidad y su solidaridad en el partido Hola, soy Juan Pablo González, tengo 27 años dentro del PAN, soy orgullosamente panista Y precisamente porque el PAN es el partido de los jóvenes y de los que quieren cambiar a México Yo sí soy orgullosamente panista porque aquí sí procuramos el bien común